Saludos desde el Palau Blaugrana, decimoquinta jornada, última de la primera vuelta en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El equipo de este hombre, el conjunto de Andreu Plaza, defendiendo el liderato, luchando, optando a ser campeón de invierno. Un título honorífico que además da un gran premio como es ser cabeza de serie número uno de cara a la Copa de España del próximo mes de marzo en Ciudad Real. Una Copa de España también deseada tanto como la Liga por el conjunto del Barça, las a todo a punto. Así lo parecían indicar los colegiados, aún esperando estos segunditos, estos instantes, para que el conjunto blaugrana arranque el partido en el centro del campo. Esperando ahora sí instantes de nervios, pero empieza el partido. Barça, las a Jaén, paraíso interior, el líder, el conjunto blaugrana, decíamos, optando a reafirmar esta posición de privilegio ante el quinto clasificado, un Jaén que en las últimas jornadas o a lo mejor, mejor dicho, esta temporada ha perdido un poquito de fuelle respecto a la gran defensa por la que se proclamó hace un par de años campeón precisamente del torneo del campo. En cualquier caso, un equipo combativo competitivo que pondrá en aprietos, así lo esperan los de Dani Rodríguez, aquí en el escenario barcelonista. Veíamos a los árbitros, los señores Díaz Rodríguez y García Hernández, primeros segundos del encuentro con Paco Sedano, formando en el quinteto titular Adolfo, Aicardo, Martul Rá y Diego Enrique Zufo. El conjunto blaugrana, mejorando de manera progresiva por sensaciones, por juego, nos lo demostró contra Inter, contra la máquina verde, nos lo demostró también en Santa Coloma ante el CatGas. Un Barça que se está acoplando, están encontrando esos automatismos necesarios para volver a ser un equipo campeón. El conjunto andaluz del Jaén, por su parte, ha hecho algunos cambios respecto al curso pasado. Por ejemplo, en la portería tenemos a un viejo conocido como es Didac Plana, en sustitución de otro viejo conocido como es Chema Meya, que ha dejado la disciplina del conjunto kienense. El Jaén paraíso interior intentando sacar rápido precisamente lo intentaba Didac. Aquí el remate de Mauricinho, un jugador que la semana pasada clasificó matemáticamente al conjunto de Jaén para la Copa de España, después de marcar un gol in extremis ante el shot a un 4-3 definitivo, que le da esa carta de cara al próximo título en juego. Juega el Barça prácticamente dos minutos consumidos en el Palau Blaugrana. Se lanzaba sin falta según los árbitros y atención, el shoot desviado por Paco Sedano, por el capitán. ¡Qué partidazo realizó en Santa Coloma! ¡Qué carácter de líder! Está demostrando otra vez, una y otra vez más, Paco Sedano. Un auténtico referente, un auténtico muro. El jugador necesario en la portería del conjunto barcelonista, Diego Enrique Zufo, encarando por el lateral izquierdo. No puede chutar, pero sí lo intenta de segundas, aunque desviado. Martulra, aquí vemos a Didac Plana con este ojo, con un importante derrame que se produjo hace unos días. Acción fortuita de juego, pero la verdad es que es llamativo. Saca de córner, Tulra para Diego, el rechace lo busca Jesús Aicardo y el balón sale directamente afuera. Servicio para la portería de Didac Plana, jugando el Jaén, mediante Mauricinho. Ahí está Diego luchando con Campoy y sacando falta. La vemos repetida. Aquí el cuerpo a cuerpo favorable al conjunto blaugrana. Esta falta que ha recibido Diego Enrique Zufo. La falta con la barrera formada por Campoy y Mauricinho. Martulra. Se prepara a las piernas de Didac Plana. Saca rápidamente el balón. Buena ejecución. Pero bien posicionado el portero, el catalán. Didac Plana ha cedido. Adolfo. Al Jaén. Juega Adolfo. Pase larguísimo. Que controla. Precisamente este sí es Adolfo. Nos hemos adelantado a los acontecimientos. Los Chucha Puerta, dos del Barça, dos de Jaén. Los dos del Jaén. Desviados por Paco Sedano. Barça-Lasa. Que recordamos mantiene las bajas de dos grandes también jugadores y referentes. Como son Sergio Lozano y Batería. Por cierto, noticias de última hora de Batería. Y son buenas, son positivas. Y es que las últimas pruebas médicas que le han realizado al jugador brasileño. Las últimas resonancias apuntan buenos resultados. Resultados óptimos que nos hacen esperar, desear que Batería pueda volver a los terrenos de juego. A entrenar a buen ritmo. A demostrarnos su calidad en breve. No hay que apresurarse porque precisamente el mal que tiene Batería. Recordamos esa contropatía en la rodilla izquierda. Lo que menos necesita es, o son las prisas. De ahí estas pequeñas recaídas que ha ido teniendo en las últimas semanas. De hecho, Batería, recordamos, pasó las navidades en Brasil porque la recuperación física necesitaba también de una pequeña desconexión mental para que él pudiera estar más tranquilo, estar con su familia y el club le dio ese permiso para estar esos días en Brasil. Y ahora, como decimos, ha vuelto, siguió allí su recuperación. Y a la vuelta, al regreso, atención, ahora recuperaba el Jaén. Pero sin mayor peligro el lanzamiento de Dani Martín. Decíamos, la resonancia ha alumbrado resultados positivos, esperanzadores. Y en el caso de Sergio Lozano, lo vamos siguiendo a través también de las redes sociales, a través de Barça TV, de una recuperación más pautada, con un final de túnel, esos seis meses después de la operación. Y de momento también, el Búfalo, responde bien a esta recuperación de su rodilla. De momento, 0 a 0 en el marcador. Han entrado en juego Rómulo y también Ferrao. Ahí está Ferrao. El de Chapecó, que pedía falta, no se la han pitado. Sale el Jaén, lo intenta. Busca, o pide, mejor dicho, ayudas, Mauricio, que no han entendido sus compañeros. Juega el Jaén mediante el chino. Otro jugador que vuelve a la disciplina del equipo amarillo. Jugador que se proclamó campeón de la Copa de España en la temporada 2014-2015. Como Fabián, y han vuelto este curso otra vez a ser jugadores del Jaén Paraíso Interior. También hemos visto en pista a Joao Batista. Batista, el expalma, jugador del Barça-Lasa. Corta Ferrao. Controla el balón Rómulo. ¿Cómo está Rómulo? Un jugador experto, un jugador de talento. ¡Qué control! ¡Qué lanzamiento de José Lito, desviado por la defensa de Jaén! El cuarto córner para el Barça-Lasa. José Lito lo sirve, buscando Ferrao. Lo intercepta Bollis. Balón que sale directamente sin mayor preocupación. Por la línea de fondo, Paco Sedano, los Drax, la Peña Merichell, animando en esta jornada intersemanal. Recordamos que esta decimoquinta jornada, con horario unificado, porque están en juego, confirmar qué ocho equipos disputarán la Copa de España. El Barça-Lasa, de momento, ocupando el liderato. Movistar Inter, un punto por debajo de los Blaugranas. El Pozo, Palma, Jaén, Catgás, Peñíscola y Magna Gurpea son las ocho posiciones en estos instantes, antes de arrancar la decimoquinta jornada. Veremos si hay algún cambio al finalizar, en el caso del Barça, que es el que más nos preocupa y ocupa, con el objetivo de sumar tres puntos más, dependiendo del mismo, para asegurar esta primera posición. Recordamos que da el privilegio de ser el equipo que participe en la Copa de España en los cuartos de final, en la primera jornada, la del jueves, cosa que significa que si superan los cuartos, tendrían la jornada del viernes de descanso, antes de afrontar las semifinales. Rómulo con Joao, Joao Ferrao, balón fuera, partido que se está viviendo muy rápido. Ya llevamos prácticamente siete minutos. Tres y medio, llegamos al descanso, de momento cero a cero, entre dos equipos que están luchando. El líder contra el quinto, Jaén, intentando sacar algo bueno del palado, ha resbalado Ferrao, no ha pasado nada. Corta el balón de Bollis y posesión para el Barça, Lassa. Joao para Rómulo. Habrá más rotación, prepara Andreu Plaza, más jugadores para posibles relevos. José Lito, jugando Rómulo, Rómulo. Madre mía, buscaba el lanzamiento, el chut, parecido al que nos dejó atónitos este fin de semana en Santa Coloma, que ha supuesto ser el mejor gol de la jornada decimocuarta. Intentaba que no llegara el balón al suelo, José Lito, y rematar también otro jugador espectacular. Qué juventud tiene el Barça, hablábamos de conseguir esos automatismos. Y el conjunto blaugrana, poquito a poco, los está adquiriendo. El talento es indiscutible, falta que estos grandes, pero jóvenes jugadores maduren. Ahí vemos esos relevos de los que hablábamos. Sacará de banda el Barça, Lassa, Rómulo con José Lito desde el lado derecho. El balón fuera, muy activo José Lito. Dirac Plana, balón largo, atención, el balance defensivo, Rómulo Alves. Sin despistes. Empieza la rueda de cambios. Entra de nuevo, tanto Adolfo como Martul Rá. Andreu Plaza hablando con José Lito. Madre mía, el lanzamiento de Bollis. También marcha al banquillo. La ruleta de cambios, el desgaste de los jugadores. Diego Enrique Zufo también en cancha. Ahí está, Ricardo vuelve a contar con el quinteto inicial, Andreu Plaza. Vuelve a sacar el Jaén. Pases largos. Buena defensa del Barça, cortando aquí Martul Rá. El Kaiser de la defensa del conjunto barcelonista. Se intenta mover Javi Alonso, ex del Barça. El dorsal número 16 de Jaén. El jugador que estuvo en la disciplina, como decimos, del conjunto blaugrana en la base. Entre el 2011 y 2013. Ahí está Javi Alonso. Idak plana. Idak jugando con los pies. Lanzamiento largo. Intercepta al Barça. Juega el conjunto blaugrana. Ahí está Diego. Diego. Retrasando para Tulrá. Poner orden. Intentaba un pase rápido, directo. Que ha sido cortado por el Jaén. Javi Alonso. Balón directamente. Se sale, se escapa por la línea de fondo. Bien la cobertura de Paco Sedano. Sin mayor complicación. Diego. Buscando a Tulrá, Tulrá. La media vuelta. Va a ser rápido. Movimientos. Bien ejecutados. Adolfo. Adolfo. Mejor jugador del año 2016. Adolfito. Adolfo. Adolfo. Que esta semana lo entrevistamos en su casa. En el pueblo, en la localidad. Que lo vio nacer. Que lo curtió como jugador de fútbol sala. En Santa Coloma. El referente del conjunto. De Santaco. Junto con Dani Salgado. Lo entrevistaba. Nuestro compañero. Sesvil Alta. Y nos enseñaba. Ahí está Paco Sedano. Abortando el lanzamiento de Mauriciño. Pide calma al capitán del Barça. Ha marchado rápidamente. Ha podido empalar la pierna izquierda. El dorsal 10. Mauriciño. Este ala. Brasileño. Pide calma. Sigue pidiendo calma Paco Sedano. Se mantiene este empate inicial sin goles. Ahí Cardo. Moviendo ahora rápido el Barça. Intentándolo. Trenzando. Buscando puntos de apoyo. Adolfo. Hacia Tulra. Tulra. Buscando la perspectiva. Más amplitud de vistas. Ya hemos superado el minuto 10. El ecuador de la primera parte. Ha caído. Ecuador del Jaén. Falta anterior. Pitaban los árbitros. La falta previa. Esta de la pantalla de Adolfo empujando. Al jugador de Jaén. Paraíso interior. Empate a dos faltas. Una primera parte que se vive desde la rapidez. Prácticamente no ha habido parones en el juego. De ahí la intensidad de los jugadores en pista. Fair play. Juego limpio. Buscando e intentando encontrar las mejores oportunidades. De momento sin ninguna muy clara para ninguno de los dos conjuntos. Atención Martulra abriendo. Para Adolfo. Tulra no llega. Tulra no llega. Ahí está el Barça cambiando el ritmo. Poniendo una marcha más. Andreu Plaza tranquilo de momento desde la banda. Observando el partido. Entre dos buenos equipos. El empate. Por otra parte no sería necesario para el conjunto blaugrana. Porque Inter. Está poniendo también una marcha más. La directa. Atención. Adolfo no puede rematar. En esta segunda oportunidad. El balón quedaba muerto en el área de la frontal. Y no ha podido acabar de poner la pierna aquí. Mataba el balón. Didak. Y resbalaba Adolfo. Qué trallazo de Jesús Aicardo. Decíamos que Inter está fusilando prácticamente al rival. Ya en estos primeros minutos de partido. El conjunto madrileño superando claramente al Jumilla. Y eso supondría que si se acaba el partido con este marcador de empate. El conjunto madrileño superaría al Barça. Acabaría primero después de estas primeras 15 jornadas. Queda mucho aún por delante. 8.20 para el descanso. La segunda mitad. Veremos cómo acaba la cosa. Ahí está Diego. Diego, Diego, Diego. Nos aturullamos como el mismo jugador. Más relevos. Vuelven a la pista. Tanto Rómulo como Ferrao. El lanzamiento. Ese movimiento tan marca de la casa. De Carlos Filho, Gilho, Goulart, Ferrao. Lanzamiento. Rápido, contundente de Rómulo que va directamente a córner. Ruggé Serrano en cancha. Ruggé Serrano en cancha. Y de calma el árbitro hablando con Ferrao. Se chocan las manos. Tanto Ferrao como el veterano José López. Saca de córner. Ruggé intenta el remate, pero ha quedado muy tapado por José López. Por los jugadores de Jaén. Paraíso interior. Con paciencia el Barça jugando. Ferrao, Ferrao. Moviendo el balón. Controlando lo se le va. Agradece el pase de su compañero. Le da el visto bueno. Jugando ahora Jaén. José López para Bollis. Abriendo para Javi Alonso. El balón. Continúa controlando Jaén. Directamente afuera. Bola para Paco Sedano. Se lamentaba Dani Martín. Joao. Ruggé. Rómulo. Ferrao. Ruggé, Ruggé, Ruggé. Fuera. Sigue apretando el Barça. Se ha dado un golpe, parece. Final gesto. El portero catalán de Jaén. Didac Plana. A ver si puede continuar, parece que no ha sido nada. Ahí está Ferrao. Ahí está Ferrao. Robando, cortando. El control de Ruggé Serrano. Para Joao. Rómulo. Rómulo. Para Ferrao. Ha puesto la pierna claramente. Bollis. Balón para el Barça. Siete minutitos para el descanso. Cero a cero en el marcador del Palau Blaugrana. El chino buscando a José López por la banda derecha del ataque de Jaén. Retrasa. Ahora por la izquierda. Ahí está Chino. Intentaba un remate difícil y improductivo Dani Martín. Joao. Joao. Que lo continuará teniendo el Barça. Laza. No, perdón. El Jaén. Tocaba la pierna de Rómulo. Ahí está. Ahora sí. No. Balón que ha ido directamente. Paco Sedano lo intentaba. Ha tocado en el marcador. En el techo del Palau. Incansables estos drags. Pero también importante el apoyo de todo el Palau. De toda la afición del Barça Laza. Como decimos, en una jornada laboral intersemanal. Ahí está. El conjunto blaurana continúa luchando, continúa trabajando. El esfuerzo tarde o temprano debería tener recompensa. El Barça ahora da la impresión que está superando un nivel más a este Jaén. El balón para Rouget. Rouget, 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 Rouget Serrano. Golazo de Rouget Serrano. Gol del Barça Laza. Estrena el marcador. Estrena el marcador. Abre Rouget Serrano. Como ha controlado, como ha continuado, ha superado a su pareja de baile, al chino con falta previa. Ha superado a Didac Plana. Ha puesto el 1 a 0 en el marcador. El primero del Barça. Antes lo decimos y antes se produce. La impresión era la buena. Es la buena. El Barça controlando, superando al rival, poniendo un puntito más de intensidad. Y ahora un gol en el marcador. Últimos cinco minutos y medio. Llegaremos al descanso de momento con este marcador favorable al conjunto blaurana. Lo que suponen esos tres puntos de manera provisional. El gol de Rouget Serrano. El gol del joven jugador del Barça Laza. Un Rouget que consigue su quinto gol de la temporada. El jugador catalán del Barça Laza. El líder del equipo, el Pichichi, es Adolfo. Con 14 goles también Pichichi. De la liga, por cierto. Ahí está Ferrao directamente a la cara de Didac Plana. Lo ha podido controlar, superar, abortar. Continúa el Barça. No, finalmente pierde el conjunto blaurana. Sale el chino. Intenta el recorte. Continúa a progresar. Rouget Serrano robando la bola de manera magistral. Ferrao. Continúa Ferrao. Continúa Ferrao. Continúa Ferrao. Cae. No pita en falta. Ahora es el contraataque que intentaba General Jaén. Y los árbitros aquí no han pitado absolutamente nada. Ferrao encarándose, mejor dicho, Bollis con Ferrao. Y la verdad es que no nos da la impresión, o vaya, nos hemos perdido algo, de que haya pasado nada extraordinario. Escucharemos el tiempo muerto. Escuchad, escuchad, escuchad. Si empezamos a volvernos locos con el tema de los árbitros, nos despistamos de lo que estamos haciendo. No pasa nada. No pasa nada. Exactamente, exactamente. Estamos muy bien, ¿vale? Igual. Cuando pierdes el balón, no vayas a recuperarlo haciendo falta, que luego no las necesitamos, ¿vale? Va, va. Ha perdido el tiempo, no se agarra. No, no, él, 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 él. Las palabras de Andréu Plaza, muy clarividentes, de una manera muy tranquila, tranquilizadora y de una manera muy inteligente, por otra parte. Pidiendo esa calma a sus hombres, tras el tiempo muerto solicitado por Jaén, paraíso interior. No hay que ponerse nerviosos. Es más, quien se debería poner nervioso es Jaén. De ahí que el técnico Blaugrana pidiera esa calma y o intentara hacer olvidar a sus hombres las críticas o las reclamaciones a los árbitros. ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Joao para el 2 a 0! Ahí está la calma. Aquí se olvidan las críticas. Así se pone el segundo gol del Barça-Lasa. La acción maravillosa de Ferrao, con una caída previa, pero para callar, para tranquilizar, para imponer, para demostrar. Nada mejor que los goles. Llega el segundo, el 2 a 0. Gol de Joao, Barça-Lasa 2. Jaén, paraíso interior, 0. Golazo de Joao. Es su tercera diana en esta temporada, el jugador brasileño, que como ha fusilado a Didac Plana, con este magnífico chut de potencia ajustado, con su pierna izquierda. 2 a 0, en un suspiro, un marcador que ahora tiene como objetivo recortar el conjunto de Dani Rodríguez. Ha caído Mauriciño. Se levanta el jugador de Jaén. También había caído con un empujón. Marc Dulrad, en el aspecto de faltas, 3 del Barça, 3 de Jaén. Hasta el momento un partido muy fácil de arbitrar, a pesar de que se podría haber señalado alguna que otra, tanto para un equipo como para el otro. Pero vaya, en este aspecto sí que podremos asumir y entender que el criterio arbitral está siendo más que correcto. A Icardo, intentaba sorprender por velocidad, pero estaba muy tapado. A lo largo sale Paco Sedano de cabeza. Ha aplaudido por su público, por el Palau. Sacará de banda. Ahora Campoy. Que juega Fabián. Campoy, Fabián. Quedo de boya. Uy, 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 qué mal gesto. Con Joselito. Palón directamente fuera. Aplau del banquillo del Barça. Vemos a Proplaza con su segundo Miguel Andrés. Con el delegado Julio Gracia. Icardo, Joselito, recorta, busca el apoyo con Marc Dulrad, abriendo para Adolfo. Adolfo puede encontrar a Icardo retrasado. Balón largo que no le llega a Adolfo, pero sí a Joselito. Continúa Joselito, continúa Joselito. Se le queda el balón atrás. Recupera Jaén. Es Mauricio. Este jugando ya apoyándose en Mauricinho. Y el balón directamente a campo. Tranquilo, avanzando. Fabián buscando a Mauricio. Fabián. Buena defensa del Barça. Buena presión de los blaugranas. Dos veinte para el descanso. Cae Joselito. Se desespera a Mauricinho. Contracción repetida. La cuarta falta de Jaén. Icardo. Toque de Diego. Y buen remate a las manos de Didac Plano de Adolfito. Se desespera de córner. Intentaba buscar un pase difícil. Turra. Jugando Jaén. �os 120 segundos. Juega el conjunto andaluz, Víctor Montes, Portadolfo, Aicardo, bien tapado. Y Edaclana vuelve a empezar. Balón directamente afuera. Aicardo buscando el balón. Barça que ha conseguido los goles en instantes importantes. Cuando nos ha dado la impresión que el conjunto blaugrana ponía un puntito más de intensidad. No solo defensiva, sino también por actitud, por ganas. Que su rival ha llegado el primer golazo de Rouget Serrano. Y a continuación ha caído el segundo. Desde la misma banda izquierda del ataque blaugrana. Un trallazo con su pierna izquierda. De Joao Batista. Este 2 a 0 es el resultado que de momento está valiendo en el marcador a un minuto en estos instantes para llegar al descanso. La intensidad de Diego Enrique Zufo. La intensidad de Diego Enrique Zufo. De momento ha conseguido robar y disponer de la posesión en estos últimos instantes. Ya medio minuto para llegar al descanso. De momento gana el Barça. Lo hace con esos dos goles. Rouget Serrano y Joao Batista juega Jaén. Intentará agotar la posesión. Ya solo restan 20. Víctor Montes retrasando el balón para Fabián. El balón que lo jugarán con 13 segundos y 6 décimas los blaugranas. 10 segundos. Veremos que crea que inventa en este caso Diego el balón directamente fuera pero desviado por la defensa de Jaén. 6.3 tiempo muerto de Andreu Plaza en el palau blaugrana para no sufrir, no errar, no fallar en estos últimos segundos. En este último suspiro de la primera mitad. Ahora se llegará con muy buenas sensaciones. Escucharemos a Daniel Rodríguez. Si se ponen en triángulo, van a hacer la de la dejada. Va a pasar aquí el que sea, bloqueo y la dejan aquí atrás. Nos cerramos aquí bien. Este viene bien presionado y este ayuda a cerrar aquí. Si se ponen de otra manera, lo que sea, individual. Casi seguro van ahí a por el balón y os van a bajar la espalda. ¿Vale? Siempre defendemos por la corta pero ojito que no nos gane la espalda. ¿Vale? Las manos, las manos, las manos. Ahí están las indicaciones de Dani Rodríguez, el técnico de Jaén. Intentando avisar a sus jugadores para que no les ganen la espalda en esta acción de triángulo. Él asumía que se colgaría el Barça, recibe a Icardo, hay caída entre Diego y su pareja de baile, Javi Alonso. Ay, ay, ay. El partido ha sido de guante absolutamente blanco y aún se va a liar en estos últimos segundos. Cuatro puntos. Sigue hablando Diego. Ahora ya parece que lo deja correr. Cuatro, tres, directamente fuera. Primera, una décima en el marcador. Saca Paco Sedano y se acaba la primera mitad con este resultado parcial de 2 a 0. Goles de Rugger Serrano y de Joao Batista. Unos goles y un resultado que de momento dan este liderato de invierno al conjunto blaugrana. Volvemos en cuanto arranque la segunda mitad. Jornada de la primera vuelta. Un último esfuerzo para conseguir el liderato de invierno, que es lo que busca el Barça de momento. Manteniéndolo con este resultado parcial, a pesar de que Movistar Inter también está ganando. Recordamos que antes de arrancar esta décimoquinta jornada, el conjunto blaugrana lideraba la clasificación con 34 puntos, uno menos la máquina verde. Por tanto, el Barça, dependiendo del mismo, para cerrar el primer ciclo, la primera vuelta, con el liderato, con el campeonato hibernal. Arrancaba Jaén con este gol, o intento, vaya, gol no ha ido, afortunadamente, de Fabián directamente fuera, desviado por Paco Sedano. Intenta poner en corto, ahí está jugando, el autor del segundo gol del conjunto barcelonista. Por cierto, por parte del Jaén, aquí vemos a Dani Cabezón, supliendo la portería Didac Plana, que ha estado en pista durante la primera mitad. No sabemos si ha tenido algún problema físico, sí que lo habíamos visto en la primera parte, que se quejaba de una pequeña molestia, pero daba la sensación, vaya, que había sido simplemente un mal gesto. En cualquier caso, Dani Rodríguez poniendo a su segundo portero, a Dani Cabezón, bajo los palos para arrancar esta segunda mitad. Ahora jugando con Bollis, con Fabián, con Mauricinho, el pase largo directamente fuera, primer minuto ya superado de la segunda parte. Mantiene el Barça este 2 a 0, Paco Sedano, el capitán del conjunto blaurana, imponiendo tranquilidad. Desde la portería, Tulra buscando a Joao, Joao intentaba indicar, ahí está dejando el pasar el balón. ¡Vaya gol! ¡Vaya gol de Diego Enrique Zufo! ¡Vaya jugada de pizarra, vaya jugada ensayada, jugada de trabajo bien hecho! Dejaba pasar Joselito, ahí está Joao, dejaba, levantaba la pierna, corría Diego por la banda izquierda y superaba a Dani Cabezón. Que se ha quedado sentado, que se ha quedado mirando cómo entraba el tercero. Minuto y medio del segundo tiempo, el Barça marca más distancias. Llega el tercero, lo consigue Diego Enrique Zufo. Barça las a 3, Jaén paraíso interior 0. Es el gol número 8 de Diego esta temporada en Liga. Aplaude el banquillo del Barça. Está trabajando muy, pero que muy bien el equipo en pista. Saca Mauricio buscando a quien pasar. Falta Demar, Tulra. Continúa Mauricio con el balón. Exjugador del Pozo durante 6 temporadas, del 2006 al 2012. Este ya veterano jugador de Jaén. Corta el Barça, pierde el balón, Jaén. Ahí está Joselito, intentaba dejar un pase de fantasía para Joao. A quien nos ha entendido, hemos estado destacando durante la primera parte de la actividad de Joselito. De hecho, lo ha cambiado Andrero Plaza para darle descanso. Y también lo hemos visto hablando con él. No sé si estaba un pelín más activado. El jugador dorsal 3 en los últimos 5 partidos. Además de ser uno de los jugadores que también está brillando en el aspecto de asistencias. El líder del equipo es Ferrao con 9, seguido por Jesús Aicardo, Rómulo y Diego. También un dato muy significativo que indica muy bien cómo está el equipo en pista, cómo se dispone. Juega el Jaén, paraíso interior. Mediante Nadie porque ha perdido el balón. Martul Rá para Joao, Joao para Diego. Diego, Joselito pierde el balón por poquito. Fabián saca de banda rápidamente, intenta jugar rápido. Intenta ir a contrarreloj el conjunto de Nadie y Rodríguez pierde. Recupera a Joselito. ¡Joselito! Al cuerpo directamente de Nadie Cabezón. Intentaba rematar Diego, no ha podido a la segunda. Y la contra que quería impulsar el Jaén ha acabado afortunadamente en nada. El Barça ha tenido muy cerquita el cuarto gol. Partido que va rapidísimo. Ya hemos consumido 4 minutos de la segunda mitad. Se mantiene la tónica, la dinámica del primer tiempo. Un buen partido, un partido distraído. Suponemos que desde la órbita del Jaén a lo mejor lo ven un pelín diferente, pero la verdad es que para un espectador neutral o para un espectador pro-laugrana la sensación es muy buena, es muy de divertimento, de distracción. Javi Alonso, perdón. Recupera Martul Ra. Paco Sedano. Y empieza otra vez la rueda de cambios, de refresco. Rómulo Alves jugando con Joao. Joao Rómulo. Rómulo. Ha entrado Ferrao. Dato curioso de la posesión. Y es que el partido, como decimos, a pesar de que a lo mejor apuntamos que desde la órbita del aficionado del Jaén sea no tan divertido, no tan distraído, la posesión es superior, ligeramente, eso sí, la del Jaén a la del Barça. El lanzamiento directamente a las manos del portero del conjunto andaluz. Javi Alonso, juega Jaén, intenta poner un pelín más de pausa, de calma. Mover el balón, trenzar. Ahí está Ferrao, pierde el balón, vuelve a recuperar el Jaén. Intenta el contraataque. Se escapa, no llega. No llega. Javi Alonso pedía el exjugador del FC Barcelona B, que había tocado a algún jugador del Barça. Los árbitros no lo han visto. Así, ahí está Jesús Ricardo abriendo para Adolfo. ¡Ay, Ricardo! ¡Se queda parado! Se ha quedado a contrapié. Sonrisas de los jugadores del Barça. Bonita señal, muy buena señal. Y hace muchos minutos que la estamos percibiendo. Más allá de los goles, estamos sintiendo que los jugadores se lo están pasando bien. Uy, 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 Rómulo. Hemos visto que se ha echado la mano al abductor, a la parte interior del muslo. No sabemos si ha sentido algún tipo de tirón, pero sigue corriendo. Rómulo Alves, el golazo de la jornada decimocuarta en la pista del Cat Gas, en el Yacín Bardagué de Santa Coloma de Gramanet. Golazo, el de Rómulo, que ha rendido a los entendidos en el mundo del fútbol sala. Ahora, juega Jaén, lo hace mediante chino, pase directamente a la nada, afuera. A Dani Martín no ha llegado, que era el objetivo inicial. Adolfo, para Rómulo, Rómulo que choca en el cuerpo de un rival, cerrado, abriendo para Icardo. No llega Jesús Icardo, balón fuera. Balón peligroso que ha conseguido salvar, sacar, sin mayor preocupación, el Jaén. Balón largo, que llega Ferrao. Ferrao, la media vuelta. Y será bola para el Barça-Las, a servicio de córner. Ahí está Rómulo Alves, buscando elevarla, ha tocado en Dani Martín. Servicio de banda en esta ocasión. El balón para Icardo, busca distancia, busca metros, busca encontrar a Ferrao directamente. Finalmente, Rómulo en las manos de Dani Cabezón. Se queja de algún golpe también en el brazo. O un mal gesto, vaya. Otro servicio de banda, Icardo. Rómulo, continúa Rómulo, continúa Rómulo. Chuta alto. Balón que se ha ido demasiado elevado. Intenta mover en corto aún el Jaén. Es un 3 a 0. En fútbol sala, ni mucho menos definitivo. Pero por las sensaciones, reiteramos, el Barça está siendo ahora ya muy superior al conjunto visitante. Ha costado un pelín que llegaran los goles, porque el juego era muy cerrado, por sensaciones también. Los dos equipos buscaban encontrar sus oportunidades. Y al final, gracias a una buena acción, trabajada, continuada, de Ruché Serrano, se abrió el marcador a favor del Barça. Instantes después, llegó el segundo de Joao Batista. Y ya en este segundo tiempo, el tercero de Diego Enrique Zufo. Menos de 12 y medio para acabar el partido, para confirmar el campeonato de invierno. El liderato del Barça, Lassa, Ferrao, de talón para Rómulo. Se tiene que parar y ha tocado Javi Alonso. Balón para el Barça. Quitaban los árbitros. Pasaba algo, se tiene que volver a repetir la acción. Ahora sí, dan el visto bueno. Bola para Icardo, recibiendo de espaldas Ferrao. Otra vez a las manos de Dani Cabezón. La potencia de Ferrao. Y la mano, bien puesta, del portero de Jaén. Vuelve a insistir el Barça. El lanzamiento de Adolfo. Del pichichi del equipo. Sale desviado. Jugando el Jaén. Poniendo la pierna a Rómulo. Se está... Creciendo el Barça. Segundo a segundo. Está intentándolo evitar el Jaén con muchos problemas. Balón. Buscan sacar de su zona del campo. Adelantando terreno. Javi Alonso. Buscaba el chut lejano a las manos de un Paco Sedano que no ha tenido ninguna complicación para desviarlo. Bien colocado el portero del Barça de momento manteniendo esa portería. Cero. Barça. En el Palau Blaugrana hasta el momento había encajado 12 goles en estas... Primera vuelta. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Ferrao falla lo más fácil. Madre de Dios. La acción de Rómulo Alves. Después repasaremos la estadística. Se marcha. La media vuelta. Deja parados a dos. A tres jugadores. Continúa Rómulo Alves. Falta empujón. Y Ferrao no puede acabar de rematar. Una acción brillante. Sencillamente brillante de Rómulo Alves. A la mitad de esta segunda parte se mantiene el 3 a 5. Pero Jaén intenta atacar ya con 5. En la primera ocasión no ha tenido suerte. Recibe Zulraa pero corta Jaén. Balón directamente al marcador. Será posesión para el Barça. Rápidamente estadísticas. Ya hablamos de que la portería se mantiene a cero por parte del Barça-Lasa. En los cinco partidos disputados en el Palau. Hasta el momento en estas 14 jornadas. El Barça. Perdón. Ha ganado cinco partidos o sí. En seis jornadas disputadas. Atención, 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 atención. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Tercero gol de Diego, el que ya es el noveno en su cuenta particular, un Diego que vuelve a marcar y un Barça que hunde un pelín más a Jaén, atacando desde hace un par de acciones con cinco. Tampoco intenta superar a Paco Campoy, pero estaba muy bien colocada la defensa del Barça. Vemos la acción repetida directamente y va fuera, tiempo muerto en el Palau, Blaugrana, a 9.42 para la conclusión con este resultado inapelable, ya prácticamente 4-0. Tiempo muerto solicitado por Dani Rodríguez, entrenador de Jaén. El ala que esté donde está el balón cerrando el pase al pivot y este tío la diagonal contraria, ya está. Gracias. 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 intentando el primer gol en su cuenta particular. De momento no lo han conseguido. Continúa moviendo el balón, circulando con ese ataque de cinco. Aplaude el banquillo del Barça por la buena defensa para controlar esas diagonales de las que hablaban durante el minuto. Intentaba introducir la bola. La campó y desvía Jesús a Icardo. Continúa jugando Jaén. Con cinco. Y a menos de nueve minutos. Se coloca de polla Mauricinho. Campó y lo vuelve a intentar. Balón directamente fuera. Ataque para el Barça. Venga, nos hemos quedado con lo de la estadística de goles encajados, goles recibidos, goles marcados por el Barça-Lasa durante esta primera vuelta. 14 primeras jornadas hasta el momento en casa. Se han disputado seis partidos con un balance de 30 goles a favor y 12 encajados fuera de casa. El Barça mantiene unos números parecidos. Se han jugado ocho partidos con 37 goles encajados y 18 recibidos. Y de momento en la jornada de hoy un marcador que está a cero. Sería la primera jornada. Y de momento en la jornada de hoy un marcador que está en la jornada de hoy un marcador. Gracias. 7 a 1, también encajaba un gol contra Rivera Navarra, ahí está Paco Sedano, Hermético hasta el momento, contra Ríos Renovables, Zaragoza, empate a 3, el Barça perdía en el Palau al final, 2 a 3 contra el Pozo de Murcia, a pesar de adelantarse en el marcador, con el Levante encajaba un gol, 1 a 5, en la jornada número 9, en la 10, ganaba 5 a 1 a Palma, también buen partido, pero daba ese pero, ese pequeñito, esa pequeña cosa del gol encajado, ganaba 3 a 4 en Torrejón de Ardoz, y la semana pasada, perdón, y ganaba 7 a 1 en la jornada 12 contra Santiago Fuchal, aún nos quedan dos jornadas, en la decimotercera, 1 a 3 contra Magna Urbea, no es uno de los equipos que más goles ha encajado, pero sí ha acabado encajando ese golito, ¿no? Y en la decimocuarta, como decimos, en Santa Coloma, el conjunto barcelonista ganaba 3 a 4. Barça, claramente, de menos a más, podemos decirlo así, de 4 resultados, y un menos en interrogante, porque no hizo, ni por resultados, ni por juego, ni mucho menos malos partidos, pero sí que los jugadores han hablado abiertamente, y el entrenador, desde el primer momento, esa ansiedad de querer hacerlo lo mejor posible, de brillar desde el segundo cero, al final se está consiguiendo esta brillantez, pero pasito a pasito, cumpliendo los timings, y ese timing en la jornada de hoy marca ya 6 minutos 15 segundos, 4 a 0 en el marcador, 4 goles marcados, de momento ninguno encajado, una buena señal, otra buena señal, de las que estamos recibiendo estos inputs, en este conjunto barcelonista tan renovado, lo intenta desde fuera el Jaén, pero ahí está Paco Sedano, servicio de córner para Jaén, Dani Martín, busca el pase larguísimo, recibe Mauricio, para Campoy, se mantiene el 5 contra 4, insisten, persisten, en un momento sin resultados positivos, sigue animando, también persistiendo, el Palau Blaugrana, la voz del Palau, este grupo de animación, los drags, sin desmerecer para nada, al resto de afición blaugrana, ahí está Diego, con Joselito, Joselito, maravilloso, Joselito, el jugador, con más chismas en la jornada de hoy, el jugador que destilaba ganas de marcar, Joselito deja sentado, parado, estirado al portero, para conseguir el quinto, llega la manita, llega mediante Joselito, Barça, las a 5, Jaén, paraíso interior, 0, últimos 5 minutos de partido, el Barça ya prácticamente podríamos asegurar que es campeón de invierno, mucho deberían cambiar las cosas en estos últimos ya 5 minutos de partido, para que los blaugrana sucumbieran, y el Jaén reaccionara, lo ha intentado durante todo el partido, pero no ha podido, de ninguna de las maneras, marcar el conjunto andaluz, y en cambio el Barça está marcando puntos de inflexión, a más, aquí ha intentado marcar, a la desesperada, sin premio, eso sí, Un gol para comprobar qué se sentía, que tenemos la misma versión al final, venga, que alguno entre, por favor, Insiste con el portero jugador, Rómulo Álvarez, Rómulo, busca Joselito, triangula con Ruggi Serrano, con pase en la diagonal para Joao, Joao se frena, busca el apoyo de Joselito, Ruggi, 4 minutos para el final del partido, El Barça dominando, dominando a este Jaén, paraíso interior, En una jornada en la que se decidirá finalmente quiénes son los 8 equipos que participarán en la Copa de España 2017, 17, Barça con ganas de título, lo está trabajando para ello, Pase intentaba largo, se quejaba a Joselito de una mano de Campoy, los árbitros no lo han visto así, no se han percatado, Andro Plaza hablando con él, Auxiliar, recriminando, entendemos que lo mismo, pero la pareja de árbitros, tanto el señor Díaz Rodríguez como García Hernández, no lo han considerado así, Insiste, sin portero, atención, Rómulo, pase largo, demasiado largo, demasiado potente este chut, Balón directamente fuera, 196 segundos y acabaremos. Más allá de lo que está haciendo Movistar Inter, que es apabullando a Jumilla, el Barça también sumará los 3 puntos, por tanto, la clasificación quedará de la siguiente manera, a 3 minutos para la finalización de este partido, y es que el Barça llega ya a los 37 puntos, Movistar con 36, estos dos equipos serán cabezas de serie de cara a la Copa de España, el Barça jugará el jueves, Movistar Inter jugará el viernes, cosa que supone un doble factor, punto 1, que el Barça en caso de superar los cuartos de final descansará el viernes, y punto número 2, que viviríamos un Barça-Inter, si los dos equipos progresan en cuartos y en semifinales, en una hipotética, como decimos, final, en la Copa de España de Ciudad Real. Para ello, aún quedan unas cuantas semanas, de momento, el conjunto blaugrán haciendo los deberes, trabajando en esta liga, balón, 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 fuera, no ha llegado el sexto, por poquito, segundo intento de Jesús Aicardo, sin suerte, aplaude el palau, el intento demasiado individualista de Jaén, cae Rómulo, se encara con Dani Martín, uy, el dedito, uy, el dedito, que no ha gustado para nada a Rómulo Alves, y Dani Martín tampoco, muy contento, muy satisfecho, y ahí está el colegiado que le dice, pues mira, no hay más de qué hablar, sin discusión alguna, veremos la acción repetida, si la falta clara, uy, el mal gesto, que era de lo que se quejaba de más, Rómulo, desquiciado, superado por la circunstancia, el jugador de Jaén, Dani Martín, por tanto, falta clarísima, y tarjeta aún más clara, para el jugador jienense, cierto, la primera tarjeta, la primera cartulina que hemos visto en el partido, ya menos de dos minutos, el Barça, sumará estos tres puntos, campeón de invierno, reafirmando el liderato, y de momento también con otro objetivo, que es la portería, mantenerla a cero, por cierto, Jaén ha llegado a las cinco faltas, aquí lo indican los árbitros, también, para que quede claro, por tanto, cualquier otra falta de Jaén, supondrá doble penalti a favor del Barça, uy, 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 Paco Sedano, se hace un pequeño lío, lo resuelven de alguna manera, más o menos ortodoxa los blaugranas, minuto y medio, menos de 90 segundos, José Lito con Tulra, defendiendo esa portería, y agotando los segundos, partido que ha ido muy rápido, un partido hasta el momento, y no creemos que vaya más, con un fair play prácticamente absoluto, a pesar de alguna pequeña acción, como esta última de Dani Martín, fuera de lugar, minuto 13, pues satisfechos, por lo que estamos viendo, por lo que estamos disfrutando, continúa, insiste con el ataque de cinco, no se resiste a marchar del Palau sin gol, este Jaén, en este quinto clasificado de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el conjunto de Dani Rodríguez, último minuto, a la desesperada, buscando, pues, la recompensa, anímica, de alguna manera, por el esfuerzo, por el trabajo, por la intensidad, por el intento, sin suerte hoy, ante un Barça, un pasito, por encima, claramente, uno por no decir alguno más, del conjunto rival, últimos 40 segundos, juega el Jaén, ahora, balón, ha ido fuera, saca Mauricio, sigue insistiendo, con cinco, Campoy, acción de Pizarra, últimos 30 segundos, 5-0, repasamos los goleadores, el uno, el primero, de Rugger Serrano, el segundo, convertido por Joao Batista, ya en la segunda mitad, por partida, doble, Diego Enrique Zufo, y para acabar, el gol de la intención, de las ganas, de la actitud, el de Joselito, cinco goles, para sumar tres puntitos más, menos de 10 segundos, 9 segundos, para la conclusión del partido, sigue con los cambios, el Jaén, lo intenta, por actitud, tampoco será, para el conjunto rival del Barça, Paco Sedano, evitando, que su portería, encaje, nada, 3.3, balón, que se ha salido fuera de banda, lo recoge Dani Martín, tres segundos, intentará el último chut, fuera, aún queda una décima, y ahora sí, morirá este partido, décimo, quinta jornada, última de la primera vuelta, se acaba el primer ciclo de la liga, el Barça-Lasa, reafirma el liderato, campeón de invierno, cabeza de serie, de cara a la Copa de España, buen trabajo hasta el momento, de los jugadores de Andreu Plaza, del proyecto 2016-17, agradecemos su atención, les emplazamos al próximo partido, este sábado, en el Palau, empieza la segunda vuelta, recibiendo el Peñíscola, de Alberto Canillas, el que fuera segundo entrenador, de Mar Carmona, técnico del Barça, hasta la temporada pasada, gracias por su atención, y hasta la próxima.